La Máscara Siento interrumpir No interrumpes nada Creo que estaban hablando de mi La verdad pronto saldrá a la luz Eso espero Deberías irte Si me dan a elegir entre la Madrileja Me quedo con la madre eh, sin duda A ver Tu que dices Me voy a meter en tu habitación, a ver si me dices algo Te puedo cotillar por aquí, por encima de la cama O algo, a ver que tienes No dice nada, no? Venga, vamos a ver a Odin Está entrenando la chica, venga Vale, el pánico no es útil Contrólalo Jaindal ha muerto No sabrás algo por un casual ¿Verdad? Bueno Que todo El mundo lo odiaba Ya, claro Pero seguro que no has visto nada Nada destacable Pues... Una cosa, le dio una paliza a Trude en nuestra ausencia Quizás alguien se enteró Y quiso devolvérsela, no sé ¿Insinúas que mi hijo tuvo algo que ver? No lo sé No lo sé De verdad Habría que ver Jamás pensé que estuvieras involucrado Me alegra verte Bueno, he descubierto lo que le pasaba Tuve un fallo al traducir ¿Qué me dices? Creía que ponía Yende el llanto del gélido aliento Pero pone el llanto del primer aliento Pues entonces creo Que eso Lo va a cambiar todo Joven, lo has vuelto a hacer Venga, coge la máscara, coge la espada Y el cuervo Busca a Thor Os vais a Niflheim Es mutua Parece ser que le caemos bien A Ygrin A ver si dice algo Lo suponía No sé que ha dicho Pero imagino que estará No sé, en el bar ese, bebiendo, ¿no? Por aquí A ver... Tú... Perdona... El Padre Supremo me dijo que fuera a Niflheim con tu padre Como no lo veo por aquí, me preguntaba si tienes alguna idea de dónde estará ¿No estaba con el abuelo? No Creo que sé dónde podría estar Sígueme Esto... También quería hablarte sobre Heimdall No... Aquí no Tienes razón Luego No sé si ella estará al tanto de la noticia, vamos Imagino que sí Venga A ver... A ver... No puedo hacer nada por aquí Uh... Menuda hecha bola, eh Uh... Aquí no se pueden meter armas, hay que dejarlas ¿Por qué? Tú hazlo Bueno, negro Oh... Venga, que si no, no te dejarán entrar Mira por ahí Estará aquí A ver... ¿Dónde demonios estás, Thor? Eh... ¿Me dejéis pasar, chavales? Venga, aparta un poquito ¿Qué dices tú, imbécil? True Yo... Da igual Ajá, aquí está Thor No quiero... Ser... Inoportuno, pero... Si necesitas un momento, lo... Puedo entender No hay prisa, pero... Sabía que estarías aquí ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí Tú... No debiste haberla traído Oye, ¿qué estás haciendo? Relajarme ¿Dije que no tenía prisa? Pues creo que ya... Hay que irse, ¿vale? No queremos que el Padre Supremo... ¡Silencio! Es verdad Deberíais iros No... Papá... No hagas esto Esto ya está hecho Pero... Que todos sepan que el Dios del Trueno sobresale en dos cosas... Asesinar gigantes... Y mear hidromiel Y si alguien no está de acuerdo... Que hable con Mjoldi... Si tiene valor... No puedo... No puedo... Tú no eres así... Thor... Hugin te espera fuera... Por favor... Vamos a... Lo he dicho... Silencio... Chico... Mi nombre es... Eh... ¿Qué? No... Yo... Venga... No, no, no... Juro que eso no era de verdad... No hagas eso... No... Una movida se va a liar aquí... Cuánto he echado esto de menos... Y aún está en forma... ¿En serio? Estamos borrachos, no hay problema... Estamos borrachos... estoy yo aquí arreglándole con marco de mierda, que no es el mío venga eso es, ataca espadita muy bien eso, metelo, 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 este es invergonzado, borracho venga, a ver ¿dónde estás? estoy ahí encerrado hay movida de taberna en serio ¿En serio? Muy bien campeón. Vale, tranquilo, Treus, coge vida y poquito a poquito, está nuestra amiga ayudándonos también. Y la espada, que no veas cómo mete la espada. Vida, 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 vida. Esto es lo que buscaba. ¡Majentuza! Ya lo ves. Venga, no ha acabado el show aquí todavía. ¡Viva! ¡Sí, señor! ¿Cómo sigues consciente? ¡Azul! ¡Champion! Vaya destrozo de posada de taberna que estamos haciendo. Venga, flechita para todo el mundo. La nena y la nena. Ya. Bueno, el portero, chaval. ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, venga, Treus Oh, la clava la cabeza ahí en el poste Y si empiezas otra vez, ahora mismo, mira, deja Cógele los brazos, vamos a sacarlo de aquí Buena pelea Siento que no hayas visto así No pasa nada, de verdad Eh, soy fuerte, pero vas a tener que ayudarme aquí Venga, que no está tan lejos Vamos, venga Este tío pesa lo suyo, eh No pasa nada, de verdad ¿Thor? ¡Arriba! ¿Turdy? Te vas a Niflheim con lo que lo manda el Padre Supremo. ¡Levántate! Sé que estás decepcionada. ¿Decepcionada? No, 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 no. Ha sido una pelea gloriosa. Ni siquiera puedes decir que lo sientes. No importa romper otra promesa. El abuelo te ha tratado muy mal. Estabas resentido. Lo entiendo. Pero tú no puedes... Estamos aquí para ti. Mamá y yo estamos aquí para ti. Incluso cuando estás aquí. Te queremos. Tú lo sabes. Creía que habíamos pasado página. No. Lo he fastidiado. Sí. Lo has hecho. ¿Quieres que te traiga agua o algo? Acabemos rápido. ¿Tienes prisa por volver a Asgard? Llévanos a la pieza de la máscara. Muy bien. Vale. Estamos ya aquí en... Niflheim era... A ver. Sí. Niflheim. Sí. El abismo eterno. Vamos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Platita. 1085. Muy bien. Es por aquí. Vale. Bueno, yo voy para adelante. Llamé al cazar a todos. ¿Qué tenemos aquí? Lo que has supuesto para ella. Lo que has supuesto para ella, a ver. Estaba bebido. No ciego. A ver. Vamos. Vamos. Vale. ¿Por aquí? Sí. Oye, ¿y si volamos sobre ellos y vamos directos a la máscara? ¿Crees que quiero cargar contigo todo el camino? ¿Eres fuerte? No soy tu mulo de carga. ¿Y alfa? Vale. Muy bien. Muy bien, campeón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Me llevo esto, si no nos importa. Eso, esto es repartiendo leña. De la buena. Vale. Algo me dice que es por aquí. Lanza martillo. Yo. Ah, Dios. Prefiero no verlo. ¿Ya? Venga, pues lanza el martillo y abre el hueco ahí. Si es que no sabe beber, chaval. Lo que sigues intentando, la verdad, no sé ya ni lo que intentas, pero no tienes ni idea de toda la mierda por la que he pasado. Ya, un medio gigante, hijo de un dios poderoso, con expectativas demasiado altas. A ver, ¿cómo iba yo a saber lo que se siente? ¡Eh! Muy buena, sí señor. Sube. Sube, 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 sube ahí. ¿Dónde estaba? Bueno, Thor no me da tiempo ni a matar a los enemigos. Se los carga el suelo. Espera, este es mío. A ver. ¿Ya? Que ya sabemos que eres el dios del trono y todas esas cosas, pero deja algo para los demás, chaval. Plata. Estos son cadáveres congelados. A ver. ¡Eh! Hombre, si tengo la furia. Pues tú la vas a catar. Déjamele a mí a este Thor. No, 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 no. No quiero decir que no somos tan diferentes. ¿Me ha dejado algo por aquí? Sí, sabía yo. Vamos bien, por el buen camino. Otro muro. Cárgate. Voy a mirar yo por aquí, a ver si hay algo. Vale. Solo voy a decir una cosa más. Si no puedes ser tú mismo, podrías sentir tan bien que no te es posible seguir tu propio camino. ¿No te resulta eso en la familia? ¡Tialfa! ¿Alguno más? ¡Ojo vídeo entonces! ¡Bien! Por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérate! ¿Ya? ¿No soltáis nada? Vale. Mira qué cobrecito más chulo. A por él. Ardilla amargada. Invocación runica. Invocado con una ardilla espectral que escarba en busca de una piedra curativa. ¡Anda! Oye, pues mira, no está nada mal, ¿eh? ¿Lo pruebo? Venga. A ver. Tenemos el lobito equipado que, por cierto, no lo he podido mejorar todavía. Ah, bueno, los salcones tampoco están nada mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner la ardilla amargada, a ver. A ver si busca algo. ¿Dónde está? Que le invoca contra la pareja, a lo mejor. Se ha quedado ahí. No hay piedra, ¿no? De vida. Vale. Vale. A lo mejor la tenemos ahí. ¿Vale? Eh, la más cara. Por ahí. Por aquí. A ver. Así que hemos vivido experiencias parecidas. ¿Qué más dará? Ah. Parece estúpido quejarse de lo que no podemos cambiar. ¿Quién dice que no podemos? Eh. Eh. ¡Espielpa! Bueno, a comer. Aparece. ¡Espielpa! 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 Vale. Vale. la marca me dice que es por allí a ver, aquí hay algo esto lo he visto así con el rabillo al ojo y ya está, por ahí he venido el taller de Ibaldi queda lejos, no? ya basta venga, plata 1300, no está nada mal a ver, región descubierta praderas pálidas mierda, un antiguo otra vez con las quejas hablar sobre los problemas no es quejarse es sano vale, un antiguo seguro que te alegra de que te esté ayudando de nada espérate vamos a acabar con estos ahora es que la espada está furrándose tienes suerte de que esté ayudando joder, ¿cuánto me están disparando? la virgen cuidado ahí no le hago nada por lo menos me quito esto vale ojo esto, venga hay que, ya sabe hay que meterle flechitas cuando abra venga venga, atrás, atrás venga venga es gilfa es gilfa es gilfa es gilfa Venga, te puñetas Me llevo esto Vale, bien Me llevo esto por vicio ¿Qué dice la máscara? Venga, abre Wokotor A ver si por aquí hay algo Nada, ¿no? Será divertido No creo que eso sea donde tenemos que ir Sí, ha sido divertido Para mí ¡Y alfa! Todavía me ha caído, ¿eh? Ahora sí No, todavía no Vale Vale Mira, el cofrecito ahí A ver No hay nada por aquí No, parece que no Por aquí es por donde he venido Cuidado, Thor Parta Vale Por aquí puedo subir A ver, ¿qué es esto? Plata 1200 Muy bien ¿Qué dice la máscara? ¿Qué dice la mascarita? Que es por aquí Vale A ver Por ahí Pero por ahí A ver Por ahí me indica ahora Será este muro, ¿no? No Ah, es por allí Anda Por aquí Por aquí arriba Parece que hay un camino Ahí Venga Dale Marchando un camino ¿Estás disfrutando de la libertad? Aquí fuera Sin fácil Vigilándote Eh Sí Supongo Lo que pasa es que estoy acostumbrado a otra cosa Pero está bien Parece que tenemos que subir ese acantilado Creo Es mejor cuando no me pilla de sorpresa Es mejor cuando no me pilla de sorpresa Es mejor cuando no me pilla de sorpresa Vigilando descubierta Campos de bruma ¿Por aquí? ¿Puede? Voy a ver Me dice que es por ahí Bueno, yo voy a cotillear por aquí Déjame, déjame Me encargo bien Me gusta hacer el remate Bien Venga Acabo con esta gentuza Vamos Para allá ¿Dónde más? ¿Ya? Joder, si lo sé no activo el lobo Pensaba que venían más Vale Eh Ahí no hay nada Porque es un acantilado Y lo único que podemos hacer Es caernos y pegamos un talegazo Importante Eh Máscara, máscara Me dice la máscara, la máscara Que hay que continuar por aquí ¿Y eso qué es? Ah, bueno A ver No, es por ahí, ¿no? Vamos bien Venga A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada por ahí ¿Vosotros? A ver ¿Quién me está disparando, macho? Ese No veo, Thor Vale Mira Todo bien, todo bien, todo bien ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aparece Mira, los condenados En vez de atacar a Thor Viene a por mí, eh Voy bien Voy bien ¿Eso qué es? ¿Una flor ahí? Tiene que ser por aquí Es aquí Aguanta, Treus Te tengo Ha faltado poco Gracias, Thor No iba a perder esa máscara Loki Lo has logrado Estamos a punto de grandes cosas Todo nuestro trabajo juntos No ha sido nada Disculpadme ¿A qué habéis venido aquí? Su padre ha matado a Heindal Forseti tiene pruebas Cogedlo No Dejadlo en paz Yo os lo ordeno Dijiste que no caería más sangre a Esir Que la familia es lo primero ¿No crees que lo que ha pasado Es una venganza por su presencia aquí? Ha puesto a tu querida nieta en peligro E incluso ha hundido a tu hijo Loki no ha matado a Heindal Ha sido su padre Tu hija ya es mayor Para cometer sus propios errores Y tu esposo está bebiendo otra vez solo Únicamente porque ha querido hacerlo Vosotros esperad ¿No ves lo que está pasando? No nos está protegiendo Magni Modi Nuestros hijos Les contábamos historias junto al fuego ¿No te acuerdas? Les hacíamos caballos de madera Jugábamos Y reíamos Hasta que se ponía el sol Y se quedaban dormidos en nuestro regazo Los arrojaron a los problemas del Padre Supremo Como cuchillos contra una pared ¿Y para qué? Y si tú eres la siguiente Tú Mataste a mis hijos Duermes en sus camas Has vuelto a mi padre contra mí Mi hija No sé lo que está pasando Lo sabes Y por fin he pensado en algo que enseñarte Yoto Espero que Sindri acierte ¡Muera! Sindri Sabes cómo planearé una huida Atreus Bueno ya con el Con el control de Kratos No tengo opciones en Asgard Espera ¿Por qué estabais aquí? Sindri nos dijo a dónde irías Si te encontrabas con problemas Ah Tenía que os hubierais ido a explorar sin mí No chaval Tu padre estaba preocupado Aunque Ahora que lo dices Mi mir Hermano En casa hay tanta gente Y tanta tensión ¿No echas de menos Cuando estábamos Solo los tres De aventuras? Es posponeo Inevitable ¡Exacto! Hay ideas peores Quiero enseñar a todos la máscara Pero No hay prisa Vale Mira Podemos salir del camino un poco ¿No? ¿Recuerdas que no tenemos La piedra de la unidad Para saltar ¿Verdad? Pues claro que se acuerda ¿Verdad hermano? Pues claro Que me acuerdo Vale Ve con Sindri Cuando estés listo ¿Dónde está Sindri? Hola a todos He vuelto Voy por ti Acompáñanos a la mesa Si te vas a quedar ¿Ves? Te dije que la clave Era traerlo a casa Porque le arreaste Con un martillo La magia enana No tiene sentido ¿Verdad? Una vez Lunda fabricó Una armadura Con ladridos Has vuelto Aún no consigo entenderla Estoy bien Solo espero que haya valido la pena Abrir esta cosa ¿La tienes? ¿Qué te ha mostrado? No llegué a utilizarla Descubrieron lo de Heimdall Así que tuve que huir Pero al menos No la tiene Odín Pero Si no obtuviste Respuestas de la máscara Lo que has hecho Es robarle a Odín Su tesoro más valioso Justo después De que tu padre Haya matado A su aliado más leal No estamos a salvo Ni aquí No tenemos elección Hay que buscar a Surtur Soplar el ya a Larhor Ni hacer justicia con Odín Ya ¿Prenderías fuego a todo Asgard Y lo llamarías defensa propia? ¿Alguna vez sugiere planes O se limita a mearse En los de los demás? El plan más obvio Está delante de tus narices No necesitamos a Odín Para usar esto Podemos colarnos en Asgard Y hacerlo nosotros Delante de él Obtenemos el conocimiento Necesario para destruir Esta profecía de guerra De una vez Solo que Y me vas a disculpar No tienes forma De entrar en Asgard Tienen el cuerno grandote ¿No? Ah Así que esperas Que se cuelen en Asgard Soplando un cuerno Que suena en todos los reinos Y yo espero Que te vayas a tomar vientos Por favor Piénsalo Vale Pienso que Nos ponemos en marcha Esta máscara Y las respuestas fáciles Que promete Esos atajos Siempre obligan A pagar un precio Atreus Tú la has llevado ¿Qué te parece? Es una oportunidad En lo peor Tendremos algo Que Odín Quiere tener Y si no Nos dará las respuestas Podremos crear Nuestro propio camino Sin que haya muertes Genial Ahora solo Hemos de ir a Asgard Sé que he sido Una carga Para todos Que os habéis Preguntado Por qué me sacasteis De aquel agujero Yo también Ahora está claro Para esto Os hago falta Este Es mi propósito Una vez más Cargaré con mi lanza Y Os llevaré a Asgard Disculpa Pero si podías ir a Asgard ¿Por qué has tenido Que esperar Hasta el último momento Para decirlo? Esa Es una buena pregunta Hermano Y ¿Lo has ocultado? Habrías hecho Que muriéramos todos Y había que dejar Que Loki Descubriera su destino Y ya está Todo apuntaba A este momento Si conseguimos Entrar ahí Yo voy a ir A coger a Odín Yo no te detendré Haremos las dos cosas Bien dicho hermano Si la máscara No nos da una salida Aún tendremos Ventaja sobre él Me parece bien Pues hagámoslo Y rápido Para cogerlo Por sorpresa Él odia Las sorpresas Un momento Guapito de cara Antes me gustaría Oír los detalles Sobre este Nuevo camino Asgard ¿Qué dices? Empieza Es un camino antiguo No podemos llegar Desde aquí ¿Y desde dónde? Deja que recoja mis cosas Y te lo enseñaré Tú no tienes cosas tuyas ¿Y a dónde vas Con esa máscara? Brock Eso le pertenece al chico Él se lo ha ganado Todo lo que tú has hecho No son más que meras minucias Brock, no pasa nada Claro que pasa Esto no me cuadra Hay demasiadas piezas Que no terminan de encajar Como ¿Por qué te está llamando Loki Todo el tiempo? ¿Sabes qué? Él no se llama así ¡Eh! Te estoy hablando así ¡Tú nunca te vas a callar! De todas las cosas Suelta al chico ahora Y enfréntate a mí Dile a tu hermano Que me tire la máscara Y trato de moverte Freya Si él se muere Eso no No era parte del plan Pero si se muere Estamos en paz Por lo de Heimdall Y la verdad Sales ganando Yo voy a matarte Tómalo como un plan Me ha encantado Estar contigo otra vez Freya Por favor No se puede estar En dos sitios a la vez Freak ¡Eh! Deja ya de moverte No vayas a arrepentirme Me arrepiento de mucho Pero no me arrepentiré De matarte ¡Suelta a mi hijo! ¡Yo tengo el control aquí! ¡Tírame la máscara! ¡Ya! Muy mal hijo Al final sí que habrá guerra Por favor Intenta salvarlo Es necesario No puede No puede Es posible que se vuelva al lago Ya basta Sé lo que has hecho Y te perdono Tienes que dejarlo ya Tienes que dejarlo Brock Brock ¿Cómo? Todo Este tiempo ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odin Y a cualquiera que se interponga Atreus Ven ¿Qué? ¿Dónde? Eso no importa ¿A dónde vas? Se acabó No puedes huir de esto, Kratos Odin No parará Hasta que lo paremos a él ¡Te necesitamos! Uff ¿Cómo se ha puesto esto, tío? Vete Pues eso Vamos a hacernos Padre Padre ¿A dónde vamos? A casa Padre ¿Podemos...? ¿Podemos...? Quiero... Quiero ir de caza Te sigo Estamos contigo Atreus ¿Qué cazamos? Ciervos ¿Hacia dónde tiramos, chico? Hacia... Dónde haya ciervos Vale Sigo a Atreus Que él sabrá Rastrear a los ciervos Venga Por aquí, ¿no? Bosque salvaje superior ¿Quieres hablar de lo que pasó? Creo que he oído algo Por aquí Solo necesita espacio Aquí O ellas Van en esa dirección Vale Eh... 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 Atreus La violencia nos cambia No eres débil por sentir sus efectos Todos sentimos sus efectos Vamos en la buena dirección Ahí hay ramas partidas Venga Sigo Sigo Yéndolo El cuchillo Brock La cara de Sindri Hijo Ahí está Codo arriba Precisión Precisión No velocidad ¿Por qué? Ahora corre Ahora corre Y nosotros No Lo entiendo Cuando un animal está herido Tiene que detener la hemorragia O morirá Nos Han herido Y esto Es una distracción Es culpa mía No Busquemos a Sindri Creo que sé dónde puede haberse metido Llévanos Vale Encuentra a Sindri ¿Puedo echar un vistazo por aquí? A ver si hay algo interesante A ver Sí Sí, pero no hay nada Esto lo tengo ya más que Venga ¿Podemos coger el trineo? Tengo que pensar en lo que voy a decirle Por supuesto Allá donde miro Todo me recuerda a mis errores Las acciones tienen consecuencias Que te lo recuerden No es castigarte Eso parece Si hubiera Visto el engaño En el que caímos todos Te he tenido un ataque Que no podías predecir No seas ingenuo Atreus Tu padre tiene razón Hay cosas que ni los dioses Pueden controlar Venga Por aquí Ven Vamos que no vamos A ver Hay que abrir la puerta Claro Lógicamente Si no La cochera La puerta de la cochera Jejeje Al templo de ti Ahí es Ahí es donde vamos 10 metros 1 kilómetro Mimir ¿Hay alguna posibilidad De traer a Brock de vuelta? Cindy lo hizo una vez Tal vez podamos dar Con el modo de repetirlo Me temo que no Hermanito Cuando a un alma Le falta su fulgia Su rumbo Y abandona su forma corpórea Como la de Brock Bueno Puede llegar al lago De las almas No solo está muerto Le han negado la entrada Más allá No hay nada Que podamos traer de vuelta Se ha ido de verdad Atreus Si pudiéramos hacer algo Te prometo Que lo haríamos No sé Ha sido una estupidez Desearlo siquiera Es lo que pasa a veces Atreus Que hicimos las cosas Sin pensarlas Vamos El lago de los nueve Tenemos que ir al tiempo de ti ¿No? Por aquí Me echo de menos El agua del lago Me gustaría coger un barco Y alejarme navegando De aquí Y de todo No puedes alejarte Navegando De tus errores Es imposible olvidarlos Yo lo he intentado Así es Te seguirán A donde quiera que vayas Hermanito Si quieres navegar Que sea un lugar concreto El templo de Tir Se subía por aquí El elevador del final del puente Debería seguir funcionando Podemos subir al templo Ah El elevador del final del puente Por aquí No es momento de andar explorando Hermano ¿Qué pasa? Ah No sé ¿Qué ha pasado? Ah Que no me deja Bloqueado Hermano No debemos desviarnos A ver A ver ¿Qué pasa tío? No he entendido Ahí que Pone bloqueado Ah Vale Que me dice Que me meta por aquí Vale Cosa más rara ha hecho Ponía bloqueado No sé Vaya con Odín O sea que Él era Tir Todo el rato Todo el tiempo Paja Deberíamos hablar con Sindri Vale Está allí al final ¿Por qué estás tan segura de que Sindri estará aquí? Es donde él y Brock se reunieron Reforjar algo que se había roto Estará aquí ¿Sindri? 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 Lo siento mucho No 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 quiero oírlo No sabes lo que es eso No dejaremos que Odín se salga con la suya ¿El mismo Odín al que invitasteis a mi hogar? Nos engañó a todos Pero algunos fuimos más necios que otros ¿Verdad? Os lo he dado todo Mi talento Mi amistad Mi casa Mis secretos Mis tesoros Y aún seguís pidiendo ¿Y ahora qué me queda? Ni siquiera mi familia ¿Quieres sentirlo? Esto es lo más parecido ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? De Podemos nada Estás tú solo No importa el precio Si quieres hacer algo Apártate de una vez de mi vista Vámonos Déjalo Que yo le iré a gusto Yo pensaba que éramos familia Bueno pues parece que aquí Hay poco más que hacer Vuelve a casa Y prepárate para la guerra Bueno pues ¿Qué pone? Lo vamos a dejar aquí chicos Seguimos en el próximo día Un capítulo triste Con un final triste Que ha tenido hoy Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo con el canal Cuidaros Y ya sabéis 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 Y ya sabéis